90-19 concernientes al medio ambiente y la contaminación sónica. Las personas que no cumplan con estos requerimientos ya eventualmente la vamos a procesar y vamos a proceder a cerrar esos lugares que no estén cumpliendo con los estándares que están ya preestablecidos. Desde hoy viernes las autoridades iniciarán sus recorridos por sectores y barrios del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo y todo aquel que viole los niveles de sonidos permitidos serán procesados. Hoy están tomando las orientaciones y inmediatamente si salimos de acá y un vehículo o un colmado está transgrediendo las leyes, pues inmediatamente tenemos que actuar. Además de los operativos antirruidos, las autoridades advirtieron que aquellas personas que transiten usando pasamontañas o con marbete y placas de exhibición vencidas serán apresadas. Para Telenoticias, Ana Mañón.